Raúl Hernández, el Tigre Solitario, hermano y exintegrante de uno de los grupos norteños más reconocidos a nivel internacional, Los Tigres del Norte, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer su más reciente producción discográfica. En esta trayectoria que tengo yo, como solista, he logrado hacer grandes amigos, como ustedes, todos los presentes, me han acompañado grandes músicos, como Roberto Molarros, aquí presente a mi lado, Roque Cervantes, que anda por allá, también es uno de mis músicos, que me ha acompañado en la trayectoria. Compartiendo sus éxitos y platicando cómo ha sido su vida como artista, nos comentó cómo se llamará su primer corte musical y el nombre de su próximo disco. El disco en sí, el que estamos promoviendo ahorita, se llama Ipancho, pero el disco se va a titular como El Tiempo Vale Oro, es una canción que habla, El Tiempo Vale Oro habla de cuando uno está joven, te dedicas al trabajo, tienes compromisos de trabajo y de repente, o casi siempre descuidamos la familia, los cumpleaños de los niños, llevarlos a la escuela, recogerlos, cosas así, y de repente ya esta persona o el personaje piensa en que es tiempo de pensar, ¿verdad? y decir, se me pasó el tiempo y no lo aproveché, mis años ya no son los mismos, mi pulso ya no late con el mismo ritmo de mi corazón, ya me siento cansado y está muy bonita la trama, tiene creo que un gran sentimiento este tema, El Tiempo Vale Oro, y tiene una bonita historia. Raúl Hernández, El Tigre Solitario, nos regaló una exclusiva para Canal 6 de TV Cable Hidalguense. ¿Qué tal amigos de TV Cable Hidalguense de Canal 6? Estamos aquí con una personalidad en la música norteña con nuestro amigo Raúl, El Tigre Solitario. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, mira, me da gusto saludarles, pues les mando un saludo cariñoso y pues estoy contento de estar con ustedes, de veras que han venido a entrevistarme y a platicar un poquito de quién es Raúl Hernández. Claro, qué bueno que reconoces que a pesar de toda la separación que hubo con tus hermanos de la agrupación de las Tigres del Norte, que todavía ahí se confianza y que se llevan bien como hermanos, pero a ver, cuéntale a la gente ya como solista, que creo que estás festejando, ¿ya cuántos años? A ver, platica. Mira, yo estoy festejando 20 años, precisamente yo me salí de ellos en 1996 y yo creo que ya el 16, 2016, pues ya estamos 20 años, estamos festejando. Así es, y yo creo que eso es muy bonito porque de los que nos hemos separado de agrupaciones importantes, yo creo que somos pocos los que estamos todavía en el gusto de la gente, que seguimos trabajando y los empresarios nos siguen pues llamando para trabajar, que la gente nos sigue identificando porque hemos hecho canciones pues todavía al gusto de ellos y eso me llena de orgullo y satisfacción. A ver, platíquenos, ¿cuáles han sido algunos de los temas que has grabado en estos 20 años de la separación de tus hermanos como el Tigre Solitario, Raúl Hernández, el Tigre Solitario, algunos temas que le quieras compartir a la gente? Mira, sí, la de, pues apenas te fuiste ayer la volví a grabar, la que la gente la llama a la madrugada y con la que yo me lancé es El Amor Prisionero, que se dice y ahora que tienes dinero puedes comprar corazones, pero si violas la puerta vas a perder los millones, yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones. ¿Qué tal amigos? Ya ven a Raúl, el Tigre Solitario, cómo no. Pues ahora a ver, vamos, platícale a la gente cuál es el nuevo tema que estás lanzando y cómo se llama tu próximo material discográfico, cómo se va a titular. Sí, es un tema precioso, un chusco que se llama Hay Pancho y esta canción es una canción de un personaje que se va de aquí de México, Estados Unidos y deja a la novia y pues cuando se va le promete que va a regresar a casarse con ella y Pancho no regresa, de repente le habla pero ya le empieza hablando inglés, oye, how are you, ya pronto voy para allá y me voy a casar, pero pasa el tiempo y Pancho no llega y otra vez habla Pancho y le dice oye Pancho no seas, no la hagas de Pancho, mándame para irme para los Estados Unidos, ya nos casamos y esa es la historia, está bonita la historia y yo creo que pasa siempre, ocurren siempre esas historias y creo que vamos por buen camino con esta canción de Hay Pancho, ya la están tocando las radios, ya está en los principales canales de videos y pues yo ojalá que nos dé suerte. Pues te deseamos mucho éxito Raúl con el Tegre Solitario, muchísimas gracias por la entrevista y algún saludo que le quieras enviar a toda la gente que te está viendo por Canal 6 de TV Cable Hidalguense. Pues un saludo a ustedes, muy cariñoso, a todos los amigos televidentes de TV Cable Hidalguense, su amigo Raúl Hernández, el Tegre Solitario, por ahí nos vemos próximamente y ojalá que nos acompañen y pues ahí les recomendamos la Día de Pancho. Gracias.